Un tribunal alemán condena a cuatro hombres por planear un atentado de Al-Qaeda. La Audiencia Territorial de Düsseldorf ha sentenciado con penas de entre cuatro años y medio y nueve años de cárcel a este grupo de personas por pertenecer a la organización terrorista e intentar perpetrar un atentado con bomba en 2011. Según lo que ha averiguado el tribunal, los preparativos para un ataque con explosivos estaban bastante avanzados. Habían construido un detonador y fue gracias a la observación que llevaba a cabo la policía criminal que se pudo abortar el atentado, decía el portavoz del tribunal. El proceso judicial comenzó hace poco más de dos años, pero los condenados fueron detenidos un año antes en un piso en las cercanías de la Universidad de Düsseldorf tras una larga investigación policial. Las fuerzas de seguridad fueron alertadas en noviembre de 2010 de que en Alemania cuatro hombres de Al-Qaeda planeaban atentar en el país. Gracias.